¡Oh, deja que el Señor te muelga! Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 2, Versos del 13 al 17 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. ¡Líbranos, Señor, Dios nuestro! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a Él y les enseñaba. Al pasar, vio a Levi, el de Alpeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, ¡Sígueme! Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba Él sentado a la mesa en casa de Levi, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que los seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, ¡No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos! ¡No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores! Palabra de Dios, ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Oh, deja que el Señor te vuelva en su espíritu de amor.